La apertura de investigación preliminar contra 86 congresistas que votaron el referendo reeleccionista podría enredar aún más la conciliación de la ley que cita al referendo. Dora Montero. María Cristina, el gobierno está tranquilizando a los congresistas para que voten diciendo que no van a tener problemas posteriores. Sin embargo, otra cosa, opina un exmagistrado que participó en la sentencia sobre la inviolabilidad del voto parlamentario. La conciliación del referendo reeleccionista se complica cada vez más en el Congreso. A raíz de la investigación preliminar que abrió la Corte Suprema de Justicia a 86 representantes por haber votado el proyecto en diciembre sin tener el visto bueno de la financiación, muchos de ellos le solicitaron informalmente al presidente de la Cámara, Germán Barón, que no los nombre como conciliadores. El gobierno les envió un mensaje para que no teman impedimentos. Es absolutamente claro, primero, que ahí no hay ningún prevaricato. Segundo, la inviolabilidad del voto y de las opiniones de los parlamentarios está acoyada por la Constitución y por una sentencia clarísima de la Corte Constitucional. Sin embargo, el exmagistrado Alfredo Beltrán, quien fue uno de los firmantes de la sentencia mencionada por el ministro, no comparte esta teoría. Son dos cosas distintas. ¿Por qué vota un miembro del Congreso y el voto mismo? El voto resulta inviolable, pero cuál es la razón por la cual se vota puede constituir en algunos casos un delito. Fue lo que se dijo por la Corte cuando se decidió sobre la inviolabilidad del voto de los miembros de la Cámara. Para Beltrán, los congresistas dieron el trámite al proyecto a sabiendas de que no se habían cumplido los requisitos y por ello pudieron haber incurrido en un delito. Si finalmente se llega a la conclusión de que sí hubo delito, sería desastroso para cada uno por cuanto podrían ser objeto luego de un proceso de pérdida de la investidura. Esa es precisamente la teoría en la cual basó su denuncia el representante Germán Navastalero. Cuando nosotros comenzamos a conocer de eso, no éramos competentes, no había vocación legislativa aún. Entonces ahí es donde surge el prevaricato, porque ellos estaban advertidos de que no éramos competentes. Mientras tanto, esta semana en el Congreso continuará el trámite de las recusaciones que comenzó Luis Carlos Restrepo con la idea de despejar el trámite del referendo y que terminó enredándolo.